Y ya se le decía ponte algo y pues yo le daba mi ropa al publo y como estaba flaco le quedaba grande Y por eso ahora el publo solo utiliza ropa que se le ve así toda gigante Más que nada porque es ropa mía De que pues luego a veces pues hacemos el amor y así Y pues le digo bueno llévate mi ropa bro, o sea llévate mi ropa Y ya se lleva mi ropa y por eso toda su ropa se le ve así como de como funda de lavadora